Hola, soy Cristin del blog Mami School y pertenezco al Team Bloggers de Mamá Feliz. Hoy les voy a dar algunos tips para conectarte con tu embarazo y tu bebé. Incribirte a un curso o una actividad con otras embarazadas es algo muy positivo y muy lindo para poder conectarte con tu bebé. Te puedes matricular a cursos como yoga, natación o alguna clase prenatal, que además de ayudarte a mantener en forma, te va a ayudar a conectarte emocionalmente. Es importante por lo menos encontrar 5 minutos al día para dedicarte a tu bebé y a la pancita. Puedes hablarle y cantarle. La idea es que sea en un momento que estés calmada y relajada. De esta forma se familiariza con tu voz y afianza en esa relación madre-bebé. Uno de los primeros sentidos que desarrolla nuestro bebé es el sentido auditivo. Por eso es importante escuchar música y hasta bailar. Y mejor aún, si es música que te gusta, porque así compartes esa sensación de bienestar y de felicidad. Y mientras tanto lo estimulas. Bueno mamis, ya saben que para cualquier consulta adicional pueden escribir al Facebook de Mamá Feliz o a mi blog MamiSchool.com o buscarme en Facebook como MamiSchool Blog. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!